¡Suscríbete al canal! Buenas que tal aventureros, ¿cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más para el canal Black Desert. Consolas, actualización, el día de hoy, ahí en la mañana, con noticias, vamos a ir viéndolas. Extendido, tiempos difíciles de Patricio, el tema del descuento de los costos de energía se amplía. Como veis en el evento, los tiempos difíciles, pues bueno, los costes de energía del 50% se amplía, ahí ves, hasta el siguiente fecha, que es el 22 de julio. Ahí lo veis, ¿vale? Período del evento del Hot Time y Golden Bell, también hasta, bueno, hasta el 20, bueno, en el 23, en Europa, 24 de junio. Bueno, como veis, el tema de experiencia de combate 100% y experiencia de habilidades 20, ¿vale? Bueno, pues está bueno, sigue eso. Y luego, entrena para ser el mejor. Correr junto con el evento requiere, ¿vale? Adicionar el punto de valiente, estos aumentos solo ocurrirán, bueno. Ahí lo veis. El tema de, bueno, pues, estarán disponibles durante periodos específicos. El tema de que se aumenta 100% de experiencia y 30% de habilidades, como veis, los fines de semana y por las tardes, ¿no? Los fines de semana desde el viernes hasta el lunes y por las tardes. Eso es lo que, bueno, lo que hemos estado viendo estos días. Bien, pre-creación del Assassin. Pre-creación del Assassin. Evento de pre-creación con los regalitos que ya comentaron que iban a dar, ¿vale? Lo cual la recompensa, tenemos tiempo hasta el 22 de julio. Veis que son el libro Luna Vieja 7 días, inventario 8, flow del entrenador, bueno, 30 días. Un pet, un gatito negro y cinco pregaminos de mensaje de bendecido de 100 minutos, ¿vale? Si vinculamos la cuenta también con nuestro sitio web, bueno, pues también una pequeña recompensa ahí de memorias de artesano, ¿vale? Un animal venturero, bueno, mis tres mascotas instaló junto al bazar el gerente de Belero. Estamos seguros de qué hacer un nuevo residente del pueblo, ¿vale? Conocido por su felicidad con los amantes, sepa más. Pues aquí también, durante el evento, puedes hacer la misión, aceptar esta misión y recompensa ficha pequeña de Lorenzo Murray. También otra cosita ahí disponible a partir del nivel 10, ¿vale? Y luego tenemos también otros dos eventos que nos recompensarían con, ahí lo veis, con tema de montura, está muy bien. Para ahí esa ficha y experiencia de montura. Bueno, unos pergaminos, ¿vale? Compartimos también, bueno, si compartes tu creación y demás, pues bueno, podrías, podrías, puedes obtener un paquete, ¿vale? Tampoco es... Aquí lo que dicen es que ahí va a haber 20 seleccionados de la pre-creación. Compartan esa pre-creación con su foro oficial. Pues entre 20 van a seleccionar 20 y, bueno, recompensa de 3.000 perlas. Bueno, no cuesta nada. 20 ganadores que recibían un paquete de bendición de luna vieja de 15 días, ¿vale? Vale. Todos estáis pensando, oye, ¿qué pasa con el personaje? Bueno, han hecho 50%, ¿vale? O sea, que cuesta el hueco del personaje 300 perlas. Bueno, lo que yo llevo reclamando desde que... Ojalá, ojalá bien, han puesto 50% del hueco del personaje. 50% o sea que está a 300 perlas. Bueno, gratis era complicado que lo dieran, pero 300 perlas. Evento de verano caliente. Verano caliente, además, de verdad, porque aquí tenemos ya cifras superiores a 40 grados en muchas zonas, ¿eh? Bueno. Van a regalar, van a regalar... Bueno, van a regalar... Van a caer... Como veis, han estado cayendo un ítem, pues ahora va a caer otro, ¿vale? Flamentos de cristal brillante, ¿vale? Igual que estaban cayendo... Que estaban dando el tema de... Bueno, pues nada. Al matar, pues nos van a caer estos fragmentos de cristal brillante. Que valen medio kilito. Pero si juntamos 5, obtenemos el... Dándole... Bueno, pues podemos hacer esa cajita. Y esa cajita tirarla. Y bueno, nos puede dar... Unas cifras, ojalá nos den los de lo que nos dieron... Aunque en esta vez es grindeando con los bichos y demás, ¿vale? Como veis, matar bichos, pues nos dan esos fragmentitos. Bien, vale. El poder de la alquimia y la cocina. Bueno, bueno, bueno. Podemos obtener... Como veis, estas recetas, embalando reactivos de locha 20. La receta de cerveza y receta de carne de ave en la parrilla. Podemos ya también empaquetar los barriles de cerveza. Bien, vale. Caja de pájaro de la parrilla. Bien. También la caja de reactivos. También, bien. Y la caja de... Tanto claros como los líquidos, como los de polvo puro. Vale, bien. Que esos... Esos, bueno... Pues estas barriles del evento. Todos estos empaquetados, 300.000 de plata. Perfecto. Muy bien. Se añade que son unos críticos y tres más. Vale. Vale, vale. Caja de tal, 300.000 de plata. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ya podemos entregar eso también. Perfecto. El evento de tiempo caliente. Es hora de matar. Es hora de matar. Se extiende. Que ya era lo que acabo de deciros. Como os dije antes, bueno, pues los aumentos de 30% de habilidades y 100% de experiencia combate. Vale. Siete por la tarde y... Acá me voy a poner. Y los fines de semana. Perfecto. Las notas del parche. Vamos a las notas del parche. Y ahí tenemos la pre-creación, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco la historia. Vale. Como avisé y como os dije, las comidas de Crohn. Bien. Comida Crohn simple. Ya veis que, bueno, pues... Para la... El app adicional para monstruos, que es más 30. Experiencia combate 20%. Experiencia ya 10%, ¿vale? Proceda de ataque 2. Movimiento más 3. Crítico más 2. Conocimiento. Algo de peso. Bien, 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 bien. Muy bien. Bueno, la típica comida. Que para APV está muy bien. Es la esencial. Luego tenemos la comida exquisita, ¿vale? También. AP más 8. Precision más 15. Velocidad más 2. Lanzamiento más 2. Movimiento más 2. Con un típico más... Bueno. Vale. Ya veis ahí la combinación. Que hay que hacer unas cuantas combinaciones, ¿eh? Luego tenemos la mariscos de Crohn. Que, bueno, esta es para las profesiones. Té vocación menos 0,6. Experiencia de vida 10%. Tasa de éxito de procesamiento más 10. Recolección más 2. Velocidad de movimiento más 2. Pesca más 2. Y el tema del peso más 100. Vale, vale, vale. Perfecto. Esas comidas de Crohn. Y se vienen los elixires también. Como veis, elixires. Nada más y nada menos el borrador de... Bueno, borrador de verdura. Me da la opción. Vamos a ver. Tiempo de cocción. Bueno, pues en alquimia un segundo. Experiencia de vida 20%. Tasa de procesamiento más 20%. Recolección más 3. Velocidad de movimiento más 3. Pesca más 3. Peso 200. Está muy bien. El draft de bestia. AP extra para monstruos más 15. Experiencia de combate 20. Experiencia de habilidad 10. Recuperación de vida. Golpe crítico. Está muy bien. El peso también. Draft de gigante. Todos AP más 10. Bueno, cositas ahí. Crítico. Está muy bien. Y el bosquejo salvaje. Puede que en la traducción lo pongan aquí. No lo pongan de otra manera. Vamos a ver. AP extra para monstruos más 15. Bueno, elixires. Y esas comidas de cron. Bien. Perfecto. Cositas interesantes que también benefician a no solo el agrindeo, sino también a las profesiones como la quimia. Y bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, la fiebre. Bueno, el libro de Marján vale con la fiebre de Agris. Entonces, como ya lo hablamos y ya lo presupuesto, en el directo de ayer ya estuvimos un poco barajando que no tenemos el territorio para el libro 2, pues bien, ponen el libro 1, lógicamente. Eso da que si acabamos el libro 1, esos 5 primeros capítulos, nos dan el 100% de drop. ¿Vale? Nos dan 10.000 puntos y drop. ¿Qué pasa con la fiebre de Agris? Pues ahí la opción, aquí nos describen, etcétera, etcétera. Más abajo, aquí te ponen un poquitito los precios que van a cambiar de los vendedores. Ahora vamos a mirar. Monstruos. En la guardia de Shull, ¿vale? Ha cambiado de 130 a 190 a 240 de AP. Ha cambiado esa zona, ¿vale? 240 de AP. Bueno, otra zona de 240. Está muy bien. Habrá que probarla, lógicamente. Con lo cual, también, desafiante como pone y que puede cambiar cositas, ¿no? Vale. Los hongos. Han utilizado sus efectos para reflejar mejor los cambios que aplican. Vale. El tema de los honguitos, que bueno, que ahora en vez de ser todo esto, pues te ponen ya congelación resistente. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Los grado azul de los veleros, ¿vale? El equipo de grado azul se puede fabricar, tanto para la fragata como para el velero, ya lo veis. Entonces, edificio necesario, tenéis que tener el taller de piezas para barcos de nivel 4 y de puertas feria. Y nombre de artículo, pues bueno, ahí lo tenéis, revestimiento negro mejorado, cañón, tal cual. Bueno, pues unas cuantas piezas. Hasta cuatro piezas. B, grado azul, para todos los, bueno, para el elefante también, pero bueno, bote de remos, bote de pesca, galera, velero y fragata. ¿De acuerdo? De acuerdo. Para reducir el tiempo de espera, pues bueno, en lugar a otra búsqueda han cambiado, han agregado en el mapa de viajero ciertas misiones, ¿vale? En la línea de historia de Calcio, Medio y Valencia, como elemento de uso único que lo llevará a la ciudad más cercana, si queréis, ¿vale? Para ir más rápido. Perfecto. Ajustes. Las notas de elaboración ahora tendrán una función de búsqueda que le permite encontrar exactamente lo que necesita en la ventana de notas de elaboración. Esta búsqueda deberá utilizar el nombre completo del elemento, así como la búsqueda que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Mejoraremos esta función en una actualización posterior. Vale. En la pantalla de creación de personajes, Guerrero siempre apreciará como la primera opción, ¿vale? Hizo que el conocimiento clasificara los colores para el conocimiento de ecología más uniforme. Bien. Se solucionó un problema por el cual el orden de la ventana de selección de personajes se restablecía ocasionalmente. Se agregó una información sobre herramientas en la ventana de hadas que, si un hada ha alcanzado el nivel más alto, puede renacer. Se agregó una altificación de durabilidad para mostrar una gran nave cuando el equipo de naves tiene poca durabilidad. Se solucionó un problema con la superposición de texto al antifaz de usuario de la subasta de la casa de Gil. Se solucionó un problema por el que el astillado de nivel 3 mostraba una lista de producción incorrecta. Se ha agregado nuevas configuraciones de pantalla. Ambas configuraciones se pueden encontrar en el menú configuración de pantalla. Calidad de visualización. Mostrar salpicadura de sangre. Mostrar manchas de sangre. Gráficos de cámara. Alcance de visión de cámara. Está muy bien. Habrá que mirarla y a ver si... Bueno, eso también puede influir en el rendimiento. Se ha agregado 3 nuevos peinados. ¡Oh! ¡Qué bien! Se agregaron los 3 peinados. Es lo que más me preocupaba. Acabó de las clases masculinas. Vale, perfecto. Vale. Valkiria. Ajustitos en la Valkiria. Importante. Ya lo veis. Bastante. Problemas solucionados con el tema de la Valkiria. Cuidado. Presucción de escudo. No, bueno. Pues eso. Solo 3 peinados que ponen aquí y la Valkiria. Un problema. Vale. Luego, calidad. De usar la función. Algún belleza. Se usó un problema por el altar de sangre. Que no sé quién irá al altar de sangre. Porque, bueno. Ciertos artículos con el tema de la EU. Se usó un problema por el cual ciertos efectos de sonido. Absorción. Cupones. Textos. Se superponían también. Minijuego. Caballos de captura. Había algún problema. El tema de los cascos y los tintes. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Quería enseñaros el tema de la bendición. A ver. Como os digo. Aquí veis que tiene que ser el nivel 60. Y cómo usar la fiebre. Pues bueno. Podemos activarlo o desactivarlo. Ahí lo veis. Cómo saldrá. Está en inglés. Y sí. Donde sale el valor de Pag y todo esto. Pues bueno. Aquí tenemos. Cuando acabemos el primer libro. Los cinco primeros capítulos. Tendremos esos 10.000 puntos. Y podemos activarlo o desactivarlo. Ahí lo tenéis. Nos dan 10.000. Y máximo 10.000. Vale. Todas las mañanas. Ahí está el dibujito. El símbolo. Bien. Y los puntos. Vale. Como veis. Todos uno. En esta zona de hierro. Uno. 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 Guardia. Agel. Agel. Uno. Santuario del rey. Tumba al soldado. Laboratorio. Un puntito. Todo esto de base. Bashing. Ya empezamos con Basilisco. Cadri. Dos. Menos el comandante que son cinco. Ya veis. Ya subimos la Centauro. Waragón dos. Menos el Piedra con los otros que son tres. Bueno. Fogán uno. Crecen dos. Aquí veis un poco los puntos. Lo que nos quitarían de esa fiebre de Agis. Vale. Pilacuía tres. Ojo que ya. Ackman ya son ocho. Istria seis. Y bueno. El monstruo Valencia Lighting. Ya son diez. Camasilvia. Ya veis que. Una variedad. Según el monstruo y demás. Pues lo que cambia. Manshá un cinco. Mirumog. Poli. Tres. Y veis un poco los puntos. Vale. Triegan ya también. Lógicamente. Y un poquitito. Los puntos. Que podemos activar o desactivar. Según. Bueno. Pues todo lo que se reiniciará. Y tenemos esa opción de activarlo o desactivarlo. Y por último. Vale. Por último. Problemas conocidos. Ya lo acabamos de leerlo. Si no me equivoco. Lo acabamos de leer. Lo más importante. Siempre ponen la hoja que se actualice y demás. El tema de la tienda de perlas. Que bueno. No hay. Bueno. Hay como siempre los packs y tal. Lo más importante. No he visto nada por lealtades. Miraremos un poco ahora cuando entremos en el directo de precreación de personaje. Y mirar un poquitito todo este tema del libro y todo esto. Pero bueno. Sí que hay descuentos. Trajecito de. Como siempre. La caja de Venture Premium. Traje clásico. Luego tenemos. Bueno. El paquete de doble pingüino. Si queréis. Etcétera. Etcétera. 20% el tema de inventario. Peso. Mascota. Disfragito. Conjunto de traje buceo. Otra vez ahí por perlita. Si queréis. Bueno. Y lo más importante. Como ya os dije. Nada más empezar. Es el tema del. Ranula de personaje. Ahí lo tenéis. 50% de descuento. Que es lo más importante. Vale. No por aquí nada. Por lealtades. Absolutamente nada. En principio. No por nada. Habrá que mirar a ver. Si se les olvidó algo. O puede haber algo interesante. Pero bueno. No lo marquen ahí. Pues nada. Hasta aquí las notas. Vale. Las cositas interesantes. Unas cuantas cositas ahí. Y algunos cambios. Está bien el tema. A ver si el tema de. Sarpica sangre. Lo podemos quitar. El tema de la cámara. Y pueda mejorar un poquito. Tiene el rendimiento. Punto caliente. Los. Los nuevos. Las comidas de cron. Y los elixires. La precreación. Punto caliente. El hot time que sigue. Y un par de eventos. Y luego el tema de. Del empaquetado. Tanto de alquimia. Como de. De cocina. Que podemos empaquetar. Y bueno. Un buen dinerito. También un buen profit. Que se puede conseguir. Vale. Básicamente. Eso. Ok. Bueno. La ampliación de Patricio. Y. Y del punto caliente. Lo fin de semana. Que es lo más. Lo más. Que se. Que se. Se sigue ampliando. Vale. Y algunos. Corrección de. Problemas. Hasta aquí. Las notas. Cuando acabe. La actualización. Un rataco. Pues haremos un directito. Haremos la precreación. Y echaremos un vistazo al personaje. Iremos viéndolo. Vale. Os mando un saludo aventureros. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Chao.